También hizo lo propio quien ha promocionado este tipo de jornada que es la referente del SIC, Patricia Viejo. Sí, la salud y el deporte y por sobre todas las cosas, las buenas conductas, los buenos hábitos, que es algo de lo que promovemos en nuestra institución desde hace cinco años aproximadamente. Es natural que puedan venir profesionales, en este caso del Hospital de Pico Truncado, a colaborar con nosotros para llevar a cabo distintos controles, médicos, que les habrán comentado las profesionales, hablar de esas buenas normas y conductas. Y en este caso aprovechamos la oportunidad de contar con la presencia de dos deportistas importantes de nuestra localidad. Nahuel Ramos, que es un joven de la disciplina del salto en alto, que viene entrenando en una institución tan importante como son los Lebreles, que tiene el acompañamiento de su familia. Y en el caso de Romina Huichapani, que también está hace muy poquito tiempo, nos hizo poner muy orgullosos con su logro de campeona nacional de box amateur en la categoría hasta 64 kilogramos. Nos parecía que ellos pueden ser motivadores de los niños para practicar una disciplina deportiva, para obtener logros importantes, para que con una mínima conducta y el acompañamiento de nuestra familia, podamos nosotros seguir buenos pasos y buenas sendas para nuestra participación en la sociedad. Así que la verdad que eso nos pareció fundamental, es una tarde agradable, han compartido una gelatina los chicos y bueno, sobre todo este tipo de conductas que hacen al bienestar de nuestra ciudad. Entonces podríamos decir que el objetivo es ese, tratar de llegar a los chicos con el tema del deporte y bueno, para también llegar a la salud, diciendo que el deporte hace una buena salud. Seguro, el deporte, bueno, lo dicen, ¿no? Es salud, la buena conducta, la buena alimentación, el que nosotros podamos comunicarles a nuestros niños que podemos tener una ciudad sana, con una conducta saludable de todos nuestros habitantes. El cuidarnos no solamente a nosotros mismos, cuidar nuestra ciudad, las actividades que llevamos a cabo. Así que bueno, es una tarde más que agradable y por sobre todas las cosas, agradeciendo la presencia de estos dos jóvenes, ese ejemplo que tiene Pico Truncado. Patricia, vos como opinión personal, ¿qué te parece esta iniciativa? La iniciativa para nosotros es por demás positiva, porque surge ya desde hace varios años del acompañamiento de profesionales médicos de Pico Truncado que querían colaborar, que traían a sus hijos a la institución y comienzan a brindar distintas charlas, prevención bucodental, alimentación saludable, tenencia responsable de animales, incluso de algunas de ellas han surgido normativas que hemos presentado en el Consejo Deliberante que han sido aprobadas y que hoy están en vigencia.